¿Qué acabamos de hacer? Hemos grafiteado toda la estatua del Dr. Doom. ¡Santo Dios! Hoy vamos a continuar con la historia oculta de Fortnite. Ya estoy preparado con mi skin, así que vamos a ello. Pero antes, recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite, código BLINFRESION, porque el día de mañana es mi cumpleaños. Nah, qué locura chicos, en verdad, un año más viejo. Así que si me quieres regalar algo, pues ya sabes qué hacer. Muchísimas gracias. Debo confesar algo, las misiones pasadas no las terminé, así que vamos directamente a ello y pasamos con los nuevos. Así que parte número 3, el invento de Shuri. Etapa 1 de 6, completa informes de sombra. Por cierto chicos, la primera persona que me diga en los comentarios cómo se llama mi mapa de Fortnite, nombre completo, lo fijo en los comentarios. Así que vayan a comentar cómo se llama mi mapa de Fortnite, porque el primero que lo haga se va fijado en este video. Y quizás le regalamos algo, ¿no? ¿Qué será? ¿Un baile? ¿Un pico? Algo le regalamos al muchacho. ¡Ah! ¿Dónde está esa madre? Pues no me digas que no apareció esa cosa aquí, ¿eh? ¡Pum! No me vengas con locuras. Primera partida lo estamos haciendo muy, pero muy bien, ¿eh? ¡Joder! ¡No! Bueno, más o menos. Ok, primera misión. Informe de sombra. Venga ahí. Paquete aterrizando. Perfecto. Nuestra amistad se está encargando de los suministros, pero está en línea. Cuéntanos el plan. Shuri cree que puede revertir el flujo energético de las balizas de grieta con recalibradores. Esto nos daría energía para enviar a Doom a través de una grieta controlada lejos de la isla. Ok. Vale, lo que quieren hacer es llevárselo de la isla mediante una grieta. Como en los viejos tiempos. Siguiente misión. Entrega las piezas a Shuri. Y Shuri se encuentra de este lado. Vamos para allá. A ver, Shuri, ¿qué pasó, papito? Entregar piezas de Shuri. Venga. Shuri es una supergenia con un supertraje que viajó a través de la realidad para enfrentarse a Doom. Ok. Y yo no hice nada de eso. Bestia. Desde la profecía del oráculo, todo el mundo me mira como si fuera su líder. Y por fuera, intento estar a la altura de ese papel. Pero, por dentro, no puedo evitar preguntarme si la caja eligió a la chica equivocada. No, Job, no me digas eso. No tengo poderes. No soy una experta estratega. Solo soy una chica con unos aerosoles. Lo único que puedo hacer es intentarlo con todas mis fuerzas. Espero que sea suficiente. Me quieren matar, ¿eh? No, hermanito. Equivocado. 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 Ja, ja. Te metiste con el equivocado, hermano. Estaba escuchando un audio. No me podías dejar en paz. Un segundo. Vale, Job se siente mal de que Shuri puede ser la que nos pueda salvar. Y Job se siente con la responsabilidad de ella salvar el mundo. Pensando que ella no tiene poderes. Nada la hace especial. Pero que aún así, el oráculo la eligió a ella. Así que Job será la responsable en salvarnos. Yo pensé que iba a ser alguien más. No sé. Alguien más importante. Ah, no es cierto. Siguiente misión. Etapa 5 de 6. Derrota al Doom Bot. Ya empezamos con las misiones feas. Claro, todo mundo viene por Doom Bot, ¿no? Deja de adivinar. Todo el mundo. Increíble. Estoy listo. ¡Oh! ¿Cómo? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. ¡No tengo balas! ¡Oh, oh! Ahora sí que estoy en problemas. Dame esta. Lo tengo que eliminar yo, ¿no? Eres mío, eres mío, eres mío, eres mío, eres mío. ¡Oh! ¡Uf! He oído que los cobardes de esta isla pronuncian tu nombre con miedo. Es Doom. Hope. Puede que tú seas la profecía, pero yo soy el juicio. ¡Hostia! Y cuando nuestras armas se conocen en combate, espero que estés preparada. ¡Uf! La está amenazando, wey. Doom acaba de amenazar a Hope. Chicos, esto no lo sabía yo, ¿eh? Es la primera vez que hago las misiones y evidentemente me estoy enterando de todo esto junto con ustedes. Acabamos de escuchar la voz del dictador de la isla de Fortnite, Doom. Wey, qué emocionante esta historia, ¿eh? Siguiente misión. Retírate y habla con Hope. ¡Bestia! Está bien lejos, ¿no voy a llegar? Lo voy a intentar, chicos. Vámonos. Mientras Blenfreshon está viajando en el carro a toda velocidad, recuerda poner el código BLENFreshon en la tienda de Fortnite. Muchísimas gracias. Ahora sí, continuemos. Ahí estás. Venga, venga, Hope. No, este no eres... Este tú no eres Hope. ¿Dónde está Hope? Ah, si eras, si eras tú. Si eras tú. Ya terminamos con la primera fase. Ahora vamos con la segunda. Parte 4. El ilusionista. Lanza objetos comunes en Doomstat. Vaya, vaya. Vamos a ensuciar la ubicación que el Dr. Doom quiere que se mantenga limpio. Me gusta. Vale, creo que va a ser muy fácil simplemente caer en una ubicación. En cualquier casa, agarrar un arma gris o un mini escudo o cosas así. Y aquí ya tenemos cositas comunes. Perfecto. Perfecto. Pues ya estoy, chicos. Me pongo esto. Voy a Doomstat y tiro todo esto donde sea. Vamos a ello. Yo creo que como por aquí está perfecto, ¿no? Lanzamos el primero. Boom. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Dos, tres, cuatro, cinco. Escuchamos. Claro. Yo. Son los trucos ilusorios de misterio. Entonces, tenemos una ilusión óptica que desilusiona. Estás usando mala palabra. Pero me entendiste. Ok. Etapa 2 de 7. Golpea a un oponente en los 10 segundos siguientes después de salir de un escondite. ¿Y cómo me escondo? Ah, de esto me imagino, ¿no? Ok, entonces tengo que esperar a alguien que salga de aquí y le pego, ¿no? Con el pico. Sí, con el pico. Ahí. 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Nah! Me arruinó, me arruinó el desafío, bro. Me lo arruinó. A ver, me imagino que puede ser un bot, ¿no? Me imagino que también funciona como... Oh, mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Solamente tengo que pegarle, listo. ¡No! ¡No puede ser! Me queda nada de darle, chicos. Eso es imposible. Esto va a estar complicado, ¿eh? Vale, aquí hay un bote, pero necesito uno que esté más céntrico, ¿sabes? Aquí hay uno. Este es un bot seguro. ¡Corre, corre, 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 gilipollas! ¡Puncionó! Me voy de aquí. Me quiere matar. Hermano, matar está mal. ¡Qué pelotudo! No pasa nada, no pasa nada. Etapa 3 de 7. Despierta personajes con el cerebro lavado o elimina a seguidores contratados. ¿Y cómo se hace este? Ah, vale, aquí tenemos algunos. Perfecto. Vamos a ello. Estamos llegando con el primero. ¿Dónde estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, señor. ¿Contratar, no? No, ¿cómo te contrato? Ah, despierta personajes. ¡Ah, es todo! ¡Ah, que es todo! ¡Ah, genial! Ah, que no hay nada que hacer. Oye, está brutal, ¿eh? Misión, misión sencilla. Ya se apalta, ¿no? El segundo se encuentra justamente aquí, así que vamos por él. Ah, genial. Hay justamente un enemigo. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Me da igual. Me da igual. Lo hice bien, lo hice bien. Por favor, dime que lo hice bien. ¡Wey, qué hace este tipo aquí! ¡Vamos! Dos de tres. ¿Qué hace este aquí? Y terminamos la misión con este Parguela. Perfecto. Esto está mal. ¿Quién sabe cuánto tuvo que vivir esta gente inocente bajo el dominio de misterio? Despojados de sus sentimientos, de su libre albedrío, de su persona, misterio pagará por esto. Sí, misterio pagarás. ¡Ah, ahí está! Ahí está el fuego. ¿Puedes sentirla? ¿Esa ardiente necesidad de enmendar una injusticia? No. Por eso te seguimos. Es lo que nos va a ayudar a acabar con Doom, lo sé. Cualquiera que hubiera visto lo que pasó aquí se sentiría igual. Te equivocas. El fuego que hay en tu interior es especial. Solo debes tener fe. No parece la gran cosa, Jones. Créeme. Lo es todo. Siguiente misión. Destruye cámaras de seguridad en Doomstat. Suena fácil. Ya veremos si lo es. Cámara. ¡No! Ahí está. Vale. Tiene que ser con el pico. Uno. Dos. Perfecto. Me faltan tres. Aquí tiene que haber otra. Perfecto. Otra más. Me queda una. Una cámara más. Tiene que haber por acá. Estamos literalmente diciéndole al Dr. Doom que estamos cansados de que vivamos en una dictadura. Estamos viviendo en una prisión. Nos observan todo el tiempo. Cámaras destruidas. Derrota a Misterio. Y Misterio está muerto ya, eh. Misterio en esta partida está completamente dead. Qué mala onda. Ok. Eliminar a Misterio. Esto va a estar complicado. Esto va a estar complicado, eh. Sobre todo porque viene muchísima gente. Debo de esperar a que haya un ataque. Si soy yo el primer gilipollas en dispararle, lo voy a hacer mal, pero muy mal. Aquí está. Venga, 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 venga. Ahí está. Muy bien. Misterio cayó. Hasta nunca. ¿Cuál es el estado de los nuevos recalibradores de grietas? Shuri hizo reemplazos. Cuando neutralicemos a Emma Frost. Bien. Podremos expulsar a Doom por unas grietas y reaparecen. ¿Estás bien? ¿Te ves mejor? Sin tomar en cuenta la oscura profecía. Hoy me equivoqué y lo arreglé. Se sentó bien. ¡Eso es! ¡Mírate! Al fin aceptaste el papel de heroína. Bueno, pero no me incomodes. Ok, me imagino que lo siguiente va a ser eliminar a Emma Frost. Pero dudo bastante que sean estas misiones. Me imagino que van a ser los de mañana, ¿no? Vamos a la siguiente. Haz grafitis en Doomstat. Vamos a ello. Y creo que nada más es grafitear por grafitear, ¿no? O sea, no importa en qué parte. Así que vamos a grafitear por acá. No, esto no. ¿Dónde está? Aquí. Uno. No me importa qué grafite. Da igual. Dos. Tres. Cuatro. Perfecto. Vámonos. ¡No! ¡Me faltaba uno! ¡Me faltaba un grafite! Dios mío, chicos. Siempre tengo la pésima suerte del universo. Y para terminar. Siete de siete. Haz grafitis en la estatua central de Doomstat. Y con esto vamos a proclamar la guerra contra todo. Ya que estamos literalmente destruyendo, ensuciando y rompiendo cámaras en una de las ubicaciones más controladas de Fortnite. Vamos a ello, chicos. Y que comience el grafite. Ahora. Tal vez ahora, sin la ilusión, puedas ver la verdad. ¿En verdad tengo todo lo necesario para derrotar a Doom? Presiento que quizá veas las palabras, pero no la intención detrás de ellas. No me lo puedo creer. ¿Podrías decirme la intención? De hecho, me encantaría que me dijeras la intención y ya. ¿Has oído el dicho? Puedes darles vallas clombo a un clombo. Pero no puedes obligarlo a comer. Tú eres el clombo. Y la iluminación profética son las vallas. Yo soy quien sostiene un enorme cartel giratorio que dice vallas por aquí. En idioma clombo. Tienes las vallas delante de ti. Eres tú quien debe comer una. ¿Y por el espiráculo también entra la iluminación? No sé, es vulgar. No es propio de una heroína. ¿Qué acabamos de hacer? Hemos grafiteado toda la estatua del Doctor Doom. Y a mí me quieren matar. A tu casa, hermano. A tu fucking casa. Santo Dios. Y así le damos fin a todo esto. Obteniendo este graffiti. Llama optimista. Y las misiones llegan en seis días. Y chicos, la última misión es nada más y nada menos que... Yo soy Iron Man. No. No.